Por delante va la mano La lucha canaria es patrimonio de todos los canarios Y todos los canarios debemos apoyarla Empezamos Como todos hemos sabido Como todos han sabido Se ha producido un proceso electoral En nuestra Federación de Lucha Canaria Y han sido elegidas las juntas de gobierno Tanto insulares como la de la Federación Canaria Hoy se va a proceder a la toma de posesión De la Junta de Gobierno De la Federación de Lucha Canaria de Gran Canaria El formalismo que se realiza Se fundamenta en el artículo 90 Del reglamento electoral Y se basará en prometer O jurar Acatar los estatutos y reglamentos De la Federación de Lucha Canaria Los que prometen Pondrán su mano aquí En los estatutos y reglamentos Un documento que yo tengo Desde 1986 Donde se aprobó El primer reglamento unificado De la lucha canaria Los que juran Lo harán Ante la Biblia Vamos a empezar el acto Primero empiezan los suplentes Don Gabriel Santiago Ramírez Espósito ¿Juras o promete acatar Los estatutos y reglamentos De la Federación de Lucha Canaria? Lo juro Don Néstor Cristóbal Martel López ¿Juras o promete acatar Los estatutos y reglamentos De la Federación de Lucha Canaria? Lo juro Felicidades Gracias Doña Sonia Sánchez García ¿Juras o promete acatar Los estatutos y reglamentos De la Federación de Lucha Canaria? Lo juro Felicidades Gracias Doña María Esther González Medina Bocar ¿Juras o promete acatar Los estatutos y reglamentos De la Federación de Lucha Canaria? Lo juro Felicidades Gracias Doña Vanessa Peña Batista Bocar ¿Juras o promete acatar Los estatutos y reglamentos De la Federación de Lucha Canaria? Gracias Felicidades Don Iván Ramón Sosa Deni Bocar ¿Juras o promete acatar Los estatutos y reglamentos De la Federación de Lucha Canaria? Felicidades Gracias Don Enrique Miguel Rodríguez Hernández Bocar ¿Juras o promete acatar Los estatutos y reglamentos De la Federación de Lucha Canaria? Lo juro Felicidades Gracias Gracias Don Eulogio Ramírez López Bocar ¿Juras o promete acatar Los estatutos y reglamentos De la Federación de Lucha Canaria? Lo juro Felicidades Gracias Don Orlando Sánchez López Bocar ¿Juras o promete acatar Los estatutos y reglamentos De la Federación de Lucha Canaria? Lo juro Felicidades Gracias Don Juan Francisco Tejera Mendoza ¿Juras o promete acatar Los estatutos y reglamentos De la Federación de Lucha Canaria? Lo juro Felicidades Gracias Don Francisco Javier Peña León Vicepresidente ¿Juras o promete acatar Los estatutos y reglamentos De la Federación de Lucha Canaria? Lo juro Felicidades Gracias Gracias Presidente Don José Antonio Caballero Hernández ¿Juras o promete acatar Los estatutos y reglamentos De la Federación de Lucha Canaria? Felicidades Gracias Vuelve para acá Y voy a correrlo de la mano Porque Ponga ahí Porque si no Coro y de la mano Por si no Ahora te miras para acá Y Hacemos lo mismo Si no no sale Pero sale la mano Sale la mano Secretario de la Junta Electoral Y el visto bueno Lo doy yo como presidente Con las atribuciones Que me concede Los estatutos y los reglamentos De la Federación de Lucha Canaria Y la ley canaria del deporte Doy por concluido el acto Que la toma de posesión Se ha realizado en debida forma Y lo único Y lo único Que me queda decir Felicidades A la nueva Junta de Gobierno Y que los cuatro años De mandato Sean de verdad Muy venturosos Para la lucha canaria Muchas gracias Y felicidades a todos Nosotros se encuentra José Antonio Caballero Recientemente Pues renovado Presidente de la Federación De Lucha Canaria De Gran Canaria Bueno Primero Antes que nada Felicitarte Por esta Aunque no has tenido Digamos Que acudir A unas elecciones Pero por algo será Al no tener Digamos Rivales Porque has hecho las cosas Durante esos cuatro años Pues Apetecible Digamos A pedir de boca De todos los amantes De la lucha canaria Bueno nunca se sabe Si es porque a veces Por la gente no puede O por esas circunstancias Bueno se trabaja lo mejor Que se puede En conjunto con todos los clubes Y esperemos seguir así En esa línea Con la colaboración de todos No solo lo que diga la Federación Sino bueno En consenso con todos los clubes De Gran Canaria Es un ánimo Es un ánimo Digamos Ese parecer El que yo ahora te expreso De los aficionados De los luchadores De los directivos De la lucha canaria Pero entrando ya en materia Ahora que te dean Cuatro años más Con una renovada también Junta Junta de Gobierno ¿Qué espera? ¿Qué se puede esperar Para estos cuatro años? Bueno ahora lo primero Sería potenciar la base Ya lo de las competiciones Siempre lo he dicho Siempre la competición Es el esfuerzo de los clubes Todo para ser una buena competición Una buena liga Es el esfuerzo de los clubes Que los clubes Paguen esos puntales Los traigan Y la Federación Tú le puedes ayudar A que se incline Por esa primera categoría Pero ahí tiene que haber El esfuerzo del club Por mucho que tú quieras Si los clubes no pueden Pues es imposible Y de lo demás Bueno lo que está en nuestras manos Es ya el convenio Que hay en el Cabildo Para poner las escuelas Vamos a llegar Primero a 11 o 12 municipios Pero la intención Llegar a los 21 de Gran Canaria Esa era la ilusión Llegar a los 21 de Gran Canaria Y equipos Que hayan tenido tradición de lucha Que antiguamente tenía lucha Y por un motivo Por otro no la tenga Que con esto de los monitores Pues saca con la base Y el día de mañana Tenga equipo senior Y ahí está también La lucha femenina ¿No? Sí, no Lo bueno es que La lucha femenina El problema es que Si cuando empiezas con los colegios Las niñas están Tú vas a las escuelas Y hay niñas que saben luchar Y hay bastante Pero el problema es que ya De que eran la categoría cadete Ya se paran Ya tienen que pasar directamente En la categoría senior Entonces bueno La intención sería Que tuvieras competiciones En categoría cadete Categoría juvenil Para que no hiciera El salto no fuera tan grande ¿No? Ir sumando equipos Y darle más competición Si en Gran Canaria Tuviéramos más de tres equipos Se podría hacer Nada más se ha hecho una vez El primer año Que nos entramos Fuera hacerle competición A la lucha femenina Entonces lo que intentar Que hagan más de tres clubes Para poder hacerle liga Y la misma competición Que sea la lucha masculina Bueno ¿Qué análisis hace De estos cuatro años atrás? Ay yo la verdad No suelo analizar mucho O sea yo lo que se ha podido Vamos con las ilusiones De querer conseguirlo De la escuela lucha canaria Nos ha costado cuatro años Poder convencer Al cabildo Para que nos apoyara Y ahora bueno Que ya nada más falta Afirmarlo Pues eso Yo creo que siempre La intención tiene que ser Trabajar la base Por el futuro Por mucho que tengamos Primera categoría Si lo que viene detrás Como vemos No hay nada Pues es como yo lo digo La gente Tú nómbrame chicos Que tú creas que tenga O ese futuro Es el puntal El nivel hay que reconocer Se ha bajado en toda Canaria No solo en Gran Canaria Si en toda Canaria Entonces la intención Tiene que ser Tanto el gobierno canaria De los cabildos Y de las federaciones Trabajar la base Y bondenciar Para que haya Tantos equipos como antes Y muchos luchadores Está claro que si deber Tener 500 niños Como tenemos la base Tenemos 1500 La cantidad sale la calidad Y habrá más puntales Y hay puntales Para todos los equipos Muchas gracias José Antonio Por atender los micrófonos De este canal Y desearte mucha suerte En esta andadura Esta nueva andadura Cuatro años más por delante No gracias a ustedes Por estar siempre No hoy solo Sino durante todo el año Transmitiendo luchas Y con el programa De lucha canaria Que es lo importante En la divulgación Muchas gracias Gracias a ustedes El club de la Club de luchas Maninidra Se proclamó campeón De la 38ª Liga Cabildo De Gran Canaria En la categoría cadete Al vencer en la gran final Disputada en el Gran Canaria Arena A la estrella Club de lucha Por 19 a 16 La gran final de cadete Gozó de un marco excepcional Como es el recinto Capitolino Gran Canaria Arena Que fue habilitado Con un terrero de arena Cedido por el Ayuntamiento De San Mateo Miles de aficionados Se dieron cita en el pabellón Para presenciar Las tres finales programadas En las categorías cadete Juvenil y senior La vistosa luchada de cadetes Fue arbitrada por Ernesto Díaz Quien contó como auxiliares A Jacinto Florido Y a Manuel Ramos El trío de jueces Estuvo a la altura De la gran final Con una destacada actuación El encuentro Que se disputó En la modalidad De seis series De todos contra todos Fue muy igualado Solo en una sexta y última serie Se decantó la victoria Para los chicos de Ingenio Inicialmente Los muchachos de Santa Lucía Se adelantaron en el marcador Con un 3 a 0 Pero la escuadra Mandada por Miguel Hernández Pollo de las Calabazas Logró la igualada A tres La segunda serie Tuvo igual comienzo Para concluir Con un nuevo empate Esta vez a seis La tercera serie Ofreció la misma dinámica El estrella club de lucha Volvía a adelantarse En el marcador Para finalizar con un nuevo empate A nueve agarradas Sería en la cuarta serie Donde el Maninidra Lograba adelantarse Por vez primera Y concluir la misma Con un apretado 11 a 12 En el electrónico Del Gran Canaria Arena La emoción continuó En la quinta y penúltima serie Con continuos empates Llegándose a la final De la misma Con ligera Ventaja De los chicos del Maninidra Que volvían a adelantarse Poniendo esta vez El marcador En 14 a 15 La sexta y definitiva serie Tuvo claro Color ingeniense Gracias a lo cual El cuadro del Guayade Que pudo sentenciar En la final A falta de dos bregas Cuando el marcador Reflejó El 15 a 18 Al final El club de luchas Maninidra Vencía por 16 a 19 A un excelente estrella Club de lucha Que demostró Lo bien que se trabaja La cantera En Sardina del Sur Destacaron en el bando De ingenio Saúl Jiménez Y José Monzón Quienes ganaron Cada uno Seis agarradas Mientras que por parte De la estrella Del Sardina del Sur Sobresalieron A Bian Sánchez Y Efraín Guedes Con cuatro victorias Cada uno Merecido y trabajado Triunfo De los chicos Del Maninidra Éxito que viene A premiar La labor encomiable De los técnicos Y directiva Del conjunto ingeniense Enhorabuena A ambos conjuntos Que fueron dignos Finalistas El trofeo de campeón Lo recogió El capitán del Maninidra Samuel Monzón Siendo entregado Por Rafael Caballero Primer Teniente De Alcalde de Ingenio Y Raúl de Pablos Serrano Concejal de Deportes Del Ayuntamiento De Santa Lucía De Tirajana Este canal televisión Grabó la luchada Para emitirla En próximas fechas Sí, creo que representa Un municipio entero Al pueblo de Sardina En especial Pero se ve representar La lucha canaria De un proyecto Que lleva muchos años Funcionando Un proyecto Desde las escuelas Con Pablo González El niño Y un proyecto Que a través de los clubes Y a través de las aportaciones De mucha gente Que pone de su tiempo Para que esto funcione Pues ha llegado aquí A una final El año pasado también La temporada pasada Hubo una final Con un equipo De Santa Lucía Con el Unión Sardina En este caso Que quedó campeón Y hoy pues intentaremos Volver a tener otro campeón En la categoría senior En esta liga cabildo Pues hay un reto Muy importante Que es Con tanta diversidad De deportes Que hay En Santa Lucía Hay 25 modalidades deportivas Diferentes Repartidas en 40 clubes Conseguir Que los chicos Y las chicas Se fijen En la lucha canaria Un deporte Que ha estado Tan maltratado Hace unos años Hace unos años A nivel autonómico Pues es un reto Hacerlo atractivo Para ellos Y es un reto Que es por goteo Es un trabajo Que es de día a día Y de irlo inculcando Desde el colegio Pero después Dándole también Referencias De luchas atractivas De buenos luchadores De puntales Que tengamos En los equipos Del municipio Tenemos tres clubes Que están funcionando Muy bien Están haciendo Muy buen trabajo Cada uno en su medida Cada uno tiene Su baza fuerte Y también tiene Sus debilidades Pero creo que Juntos podemos hacer Que la lucha canaria En Santa Lucía Dure muchos años más Con los clubes Directamente A través de las subvenciones El año pasado Se repartieron Algo más de 350.000 euros Entre los casi 40 clubes Del municipio Y dentro de ello Hay una parte específica Que hemos querido Que vaya para la lucha canaria Para proteger Nuestro deporte vernáculo Son 30.000 euros Que van destinados En exclusiva A la lucha canaria Y después Entre los tres clubes Se los reparte Pues dependiendo Del número de fichas De la categoría Etcétera Y es así como Nosotros queremos reforzar Que pase lo que pase El número de clubes Que haya en total Siempre la lucha canaria Tenga esa protección Y a través de También la cantera De las escuelas Municipales de lucha Que antes nombraba A Pablo González Lleva más de 20 años Dedicado a la lucha En los escolares Y eso hace que Los niños y las niñas Que están en la escuela El día de mañana Sean luchadores De los clubes Y los podamos ver aquí Exacto Creo que quizás Lo que puede faltar Es la parte De las instalaciones Es lo que siempre Es mejorable Todas las instalaciones Son mejorables Hemos hecho Una apuesta Por renovar Las megafonías Porque creíamos Que era una cosa Que lo hace atractivo De cara al público Creo que en eso Podemos ayudar A los clubes Hemos renovado Recientemente Las tres megafonías De los tres terreros Se renovó también El tatami Que tenemos arriba En el terrero De Sardina Y haciendo Las instalaciones Atractivas Si cabe para así Llamar también Al público Y que sean espacios Cómodos De calidad Donde la gente Que viene a ver La lucha Disfrute También se disputó En el pabellón Gran Canaria Arena La final juvenil De la 38ª edición De la Liga Cabildo Insular De Gran Canaria El club de luchas Maninidra Se llevó El entorchado Al vencer En la gran final Al Santa Rita De Lomo De los Frailes Por 12-10 El encuentro Fue dirigido Por el colegiado Jacinto Florido Que fue protestado Por la parroquia Ingeniencia Al señalar Una revuelta Después de consultar A sus auxiliares Los señores Manuel Ramos Y Ernesto Díaz Por lo demás El trío arbitral Estuvo a la altura De la gran final juvenil El Santa Rita Comenzó mandando En las dos primeras sillas Pero pronto El cuadro azul Áurico De Ingenio Se adelantó En el marcador Con un 2-3 La igualdad Sería la tónica Dominante De toda la luchada Continuos empates A 2-3 A 4 Y con efímeras ventajas Y sucesivas alternativas En el marcador Mantenía la emoción Y la expectación En los aficionados Solo al final Con empate A 10 bregas Se inclinó La balanza Del lado De los muchachos Que prepara Miguel Hernández Pollo de las calabazas La salida De Marcos Correa Hombre más fuerte Del Santa Rita Dio esperanza A los chicos capitalinos Pero la salida De la joven promesa Del club de ingenio Fernando Rodríguez Fue decisiva Para que la victoria Se decantara Por el lado azul Áurico En decisivas agarradas Se midieron Los dos luchadores La primera brega Concluyó Con una separada Y en la agarrada Decisiva Fernando Rodríguez Se convirtió En el gran protagonista Al vencer Al mejor valor Del club Del Tamaraceite Marcos Correa También brilló En el Maninidra José Antonio Monzón Que quedó a pie Tras eliminar A tres contrarios Así como su compañero Alexander Hernández Que quitó De brega Cristian Moreno Nuevo éxito De la base De club de luchas Maninidra Que viene a poner De manifiesto El buen trabajo Que se realiza Por parte De los técnicos Y directivos Del cuadro ingeniense Felicidades A los campeones Y subcampeones Por el espectáculo Ofrecido En la gran final De la liga Cabildo Insular De Gran Canaria Categoría juvenil El trofeo De campeón Lo recogió El capitán Del club de ingenio Juan Carlos Rodríguez De manos Del consejero De deportes Del cabildo De Gran Canaria Ángel Víctor Torres Y de Juan Rafael Caballero Primer teniente De alcalde Del Ayuntamiento De Ingenio Este canal televisión Se desplazó Al Gran Canaria Arena Para grabar La luchada Que emitirá En próximas fechas Con nosotros Juan Rafael Caballero Teniente alcalde Del Ayuntamiento De Ingenio Buenas noches Y felicidades Yo creo que Felicitarnos todos Primero felicitar A la lucha canaria Sigue viva Aquí tenemos Este magnífico Escenario El Gran Canaria Arena Con las finales De cadete Juvenil La senior Y bueno Estamos viviendo Un ambiente De tradición Y contentos Como no Contento de mi municipio Contento de mi equipo De lucha Sobre todo De la base La lucha está viva Continúa La tradición El Marinilla 70 años Luchando Y siempre Con estos éxitos Alguien me decía Por ahí Bueno Faltan los seniors No importa Por ahora no importa Tenemos Si hacemos el triplete No ya Pero bueno Bueno puede ser Como que no Podría ser Exacto Pero bueno Ya con esto Ver a los chicos Contentos Ese trabajo que han hecho Durante todo este año A los mandadores A los directivos De una forma altruista Están constantemente Todos los días Manteniendo un club Que no es fácil Pasaban momentos de crisis Y ahí están Entonces cosechar Esos éxitos Dar ese impulso Para que continúen Luchando en el mantenimiento De las tradiciones Juan Rafael Bueno Te ha gozado Las dos finales La cadete Y la juvenil ¿Has sufrido? Bastante Bastante Sobre todo por ellas Esa es la ilusión Que les hacía Pero en el fondo Ya solamente estaba contento Porque El que tengamos En el Gran Canaria de Arena En una liga De cabildo insular El nombre de nuestro municipio De ingenio El estar con el Club de Luchas Maninitas Con los padres Con las familias Con las madres Ya solamente con eso Estaba contento Pero hombre Siempre sufro una En el fragor De lo que es la competición Pues bien Pero ya era una competición Limpia, ágil No sé cómo la has visto Tú también Yo la he visto así Y un poco Dignificando nuestro Nuestro deporte autóctono De señorío Y además De no fue una lucha parada Al contrario Son muy ágil Los chicos a luchar Y lo que Ha venido a demostrar El Maninidra Esta escuela Lo que tú dices 70 años Bregando Bregando 70 años Que viene a ser recompensa Cuando vemos A los cadetes juveniles Pues en este recinto Excelente recinto Que nos ilusionaría A todos Pues participar En una competición Como esta Sí Y aparte Hombre Es una labor Yo creo que Entrevistabas antes Al compañero Al vicepresidente Al consejero De deporte Del camino insular Que está haciendo Una labor importantísima De apoyo A los deportes A la lucha canaria Y nosotros Gracias a ello Pues tenemos La escuela municipal De lucha Con monitores Y bueno Eso es importante Tenemos que ser nosotros Desde la situación En la que estamos Debemos de creer En que esto es Que tiene Este pasado Tiene futuro Y aquí lo vemos Refrendado Para nosotros Es importantísimo Que entre la lucha En los colegios Y que se mantenga La tradición De las mañas Y sobre todo De lo que nosotros Como canarios Defendemos Que es el señorío El talante Nada de agresividad Estamos Como decía antes Estamos De alguna forma Desde los medios De comunicación De otro tipo A nivel mediático El fútbol Nos está comiendo El baloncesto Hay otros deportes Y tenemos que luchar Por lo nuestro Y yo hoy Por eso estoy muy contento Muchas gracias Juan Rafael Y bueno Felicitarte también Como ingeniense Como teniente alcalde Que todos deseamos siempre Que las cosas Nos vayan bien En nuestro municipio Muchas gracias Muchísimas gracias Y a este canal Por estar aquí Al programa La brega Por estar ahí También difundiendo Este deporte Muchísimas gracias A usted Muchas gracias A ti Si estamos Con Tito Cáceres Tito Cáceres Que es el El arma mater De un club Que ya Es histórico Dentro de De la lucha canaria En Gran Canaria Y un club Que siempre digo Que es ejemplar Dado su trabajo De base Tito Y el trabajo Tanto en lucha canaria Como Como en libre olímpica Y otras modalidades E incluso lucha Lucha femenina Tito Tienes un gran mérito Ha llevado A tu equipo De base Tanto en cadetes Como en juveniles Uno a la semifinal Y esta vez El juvenil A la final ¿Qué me puedes decir De este trabajo? Bueno Hay un trabajo Que esto es un trabajo De años ¿No? Y es un trabajo No solo de Tito Cáceres De toda una familia Que es el club De una directiva En frente a su presidente Ángel Ortega Y yo como También me refuerzo También un poquito Con Gabriel Ramírez También que es un hombre También que Trabaja junto conmigo Todas las categorías Y ese es el trabajo La constancia Y un poco Los conocimientos Que uno ha adquirido Durante toda la vida Logística Tito ¿Cuál es el secreto De tu trabajo En el barrio Del Lomo Los Frailes Con este equipo? El secreto En el Lomo Los Frailes Es Pues Lo primero Pues Hacer que Sea atractiva La lucha canaria En los niños Y aquellos niños Que son pocos Los que vienen Pues que esto es un club No tiene escuela En los colegios Luego pues Ilusionarlos Y sobre todo Llegarle a ellos Que la lucha canaria Es algo más Que un deporte Que es una cultura Y que es una forma de vida Y entonces El trabajo Es echarle mucho cariño A lo que hacemos nosotros Y en ese momento Pues Hay mucha gente Que se pierde Pero la que se queda Se queda encantada Porque Ven que aquello Es una familia No cabe duda Tito De todos los chicos Que ahora mismo Tienes ahí Hay algunos Que también Quieren Estar digamos En otras modalidades De lucha Además de la lucha canaria Si Normalmente Hay niños Que Casi todos Practican Las luchas Las tocan Pero Muchas veces Porque Hay gente Que no se puede adaptar O la capacidad De sacrificio Es más exigente En estos deportes Y entonces Pues sí En los cadetes Tengo algunos Que ya Despunta Tengo algún Medallista A nivel nacional Como También Practican Judo También Que ahí Te das cuenta Que yo Yo soy El profesor De todas Esas modalidades Y se va Viendo ya Gente Con maneras Para destacar A nivel nacional Efectivamente Tito Pues Felicitarte Por ese gran trabajo Que estás haciendo Que llevas muchos años Trabajando En la base Y en el equipo De Santa Rita Y eres un ejemplo De lo que debe ser Un entrenador De lucha Y Cómo no Yo desde aquí Ya te propongo Que eres un candidato A que se te haga ya Un homenaje Por ese trabajo Que desde hace tantos años Tan ejemplar Estás haciendo En el Santa Rita Muchas gracias Yo ante nada Pues agradecerte Tus palabras Sé que eres un hombre Que sigues la lucha Durante muchos años Y sé de lo que estás hablando Pero sobre todo En este momento Creo que Al que hay que felicitar De momento Es al Maninidra Porque también Están haciendo Un trabajo excelente En la estrella Y cómo no Las otras escuelas Que no han podido estar En las finales Pero es un sacrificio Constante El estar ahí Y mantener Pues eso Felicitar un poco A todas las escuelas Que aunque haya estado Santa Rita En Maninidra En la final Los otros equipos Son meritorios Lo que pasa Que tienen que haber dos Y Pero Enhorabuena A todos aquellos Que trabajan Por la lucha canaria Muchas gracias Tito Y enhorabuena Por ese gran trabajo Que estás haciendo Gracias a ustedes Y con nosotros Te encuentra ahora Don Antonio Morales Presidente del Cabinísula de Gran Canaria Buenas noches Hola Buenas noches Bueno Siempre vinculado A la lucha ¿Desde cuándo ¿Desde cuándo Conoces este mundo De la lucha canaria? ¿Desde cuándo te apasiona? Bueno Vamos a ver Yo tengo unos recuerdos Imborrables Voy a decir Que a mi Me emocionan Cada vez que hablo De esto Yo me acuerdo De estar con mi abuelo Que fue el que me introdujo En la lucha canaria De mi abuelo El padre De mi madre Y me acuerdo De estar En Narinaga En un solar Habilitado Viendo una lucha Extraordinaria O Nahuime En el campo De Santo Domingo Campo Que bueno Que hoy Se nos ocurre Abrir unas instalaciones De esas características Y nos meten A todos en la cárcel En unos campos Con unas Con unas gradas De madera Con unos cuadradillos De hierro Donde se sentaban Cientos de personas No pasaba nada Ahí entraban Los de las gradas Los de los que se sentaban Debajo de las gradas En los alrededores Pero claro Unas luchadas Espectaculares Me acuerdo Ahí Manolía Costa Batiéndose el cobre Con Santiago Ojeda Con unos luchadores Extraordinarios Yo me acuerdo De ir a aquel frío Del barrio Santo Domingo De ir a luchadas Sin estar cubierto Ni nada Y estar en esas noches De invierno Viendo luchadas Extraordinarias Me incide de niño De nuevo Y rompí también Muchos pantalones Jugando en la calle Dándonos partigazos Sí, sí Pero tengo esa imagen Imborrable De estar con mi abuelo En las luchadas Y ahora este marco Este marco Como es el Gran Canaria Arena Donde se celebra La luchada cadete Juvenil Y ahora la senior Sí, sí La verdad es que tuvimos El otro día Ver la lucha Estuvimos Campeonato Sí, de peso Sí Campeonato de peso Comprobamos que Verdad Reúne condiciones Hoy hay aquí Más de 2.500 2.500 3.000 personas No tenemos terreno En la isla El mayor es el vecindario Que puede ser eso 2.500 personas Aquí puede hacer más Y la verdad es que ver En este sitio Donde se realizan Espectáculos extraordinarios De todo tipo Donde juega La Gran Canaria Entre otras cosas La Copa de Europa Compartirlo también Con nuestro deporte La lucha canaria Bueno A mí me parece que Bueno Cumple un fin extraordinario Y puede congregar A más gente En este caso A más gente Del norte Y del sur Atraído por lo mejor De la lucha canaria Bueno Presidente El Cabildo Se ha firmado ahora Un convenio Gratificante Para la lucha canaria Entre la federación De lucha canaria Y el Cabildo Para llevar La lucha canaria A los colegios Sí Eso nos parecía fundamental Formaba parte Además de nuestro Proyecto de trabajo Para el Cabildo Y además Lo firmamos así En el pacto Porque entendíamos Que era prioritario Apoyar A nuestros deportes Autóctonos Pero Fomentar la base De darle posibilidades A la federación De que llegue A aquellos lugares Donde ha habido Tradición de lucha Y que hoy ya no la tiene Poder trabajar Con los colegios Con los municipios Con la familia Crear escuelas Y incentivar La lucha canaria Me parece Que es lo más importante Que pueda hacer Una administración Como esta Como la insular Hay que fomentar Los espectáculos deportivos Es bueno Porque genera también Atractivos para la isla Genera amor Por el deporte Pero tienes que formar A la base En nuestro deporte Por lo tanto Este convenio Es muy importante Es fundamental Y me congratula Luego De poder anunciarlo Así Muchas gracias Por atender Los micrófonos Las cámaras De este canal Agradecerte Lo que haces Por el mundo De la lucha canaria Y bueno Lo que haces Por nuestro pueblo Por el pueblo De Gran Canaria Te conocemos De las facetas En el ayuntamiento De Agüime Y ahora Bueno Una última pregunta ¿Es mucha diferencia Entre ser presidente Alcabildo Que alcalde? Yo La principal Es que yo iba Todos los días Caminando De mi casa Al trabajo Ahora tengo que Venir en coche Y si Son dos cosas Absurdamente diferentes En el municipio Tú estás en contacto Permanente Con el ciudadano En el cabildo Ves la acción Política Y la gestión De gobierno Desde otra dimensión Pero bueno En definitiva Es un servicio público Y te exige Muchísima dedicación Y esfuerzo Pero bueno La tarea municipal Es más inmediata Más inmediata Más inmediata Muchas gracias Antonio Muchísimas gracias Siglo tras siglo Sigue vivo El noble arte De luchar Pueblo que supo Eregar su historia Nunca perdió Su identidad La tradición Viene en la vega Todo el poder De convocar El desafío De la silla Tentando en ella Su unidad Tentando en ella Tentando en ella Tentando en ella Tentando en ella Gracias por ver el video.